¿Cuál es la importancia y la necesidad de que el científico salga de su torre de marfil? Vamos a hablar de la importancia y de la necesidad de que el científico salga de su torre de marfil, de que abandone ese laboratorio. Los que estáis hoy aquí, sois un ejemplo de que habéis salido de esa torre de marfil, por tanto, mantener la calma, que todo va a ir bien, y pensar que en esta universidad el tema de la divulgación científica, de la difusión del conocimiento, lo tenemos como bastante asumido y estamos muy comprometidos con ello, y tenemos, creo que, bastantes recursos para daros apoyo. Muchas de las cosas que voy a contar hoy, probablemente, en este público o en esta audiencia, están ya asumidas, esa necesidad de salir de la torre de marfil, pero es bueno también que las expongamos hoy en común, y que las pongamos hoy en común, para que las podáis compartir en ocasiones con vuestros compañeros del grupo de investigación, o con vuestros tutores, incluso, directores de tesis, o jefes de grupo, porque no son todos los que salen de la torre de marfil. Es decir, no os estoy pidiendo a vosotros que salgáis, que ya sé que habéis salido, sino que animéis a otros a hacerlo. Bueno, ¿y por qué? Pues bueno, yo, llegado a este punto, siempre comento o intento arrancar la exposición con una serie de motivos o de razones que explican por qué es importante que el investigador salga, y yo creo que tenemos que apelar, en primer lugar, a la conciencia del investigador y a que el investigador entienda la necesidad de salir. En ese sentido, bueno, nosotros hemos formulado una ecuación, creíamos que era una manera simpática de plantear el tema, y esa ecuación es que la I más D más I, que es la fórmula de la investigación, el desarrollo y la innovación en la que todos y todas formáis parte de este sistema, pues parece que es una ecuación incompleta, porque realmente nunca se sabe cuál es el resultado de ese sumando. Y nosotros lo que hemos hecho es añadirle una D de divulgación y añadiendole esa D encontramos un resultado que para nosotros es la razón por la cual el investigador tiene que salir de su torre de marfil, y ese resultado es ingresos y prestigio. La I de ingresos, antes lo comentaba César, hay que salir a explicarle a la ciudadanía qué se hace en los laboratorios y qué se hace en las universidades, porque si no dentro de cinco años no habrá investigación, porque no habrá financiación para la misma. Pero no solo financiación pública, cada vez es más importante que la financiación privada, y lo veremos también un poco en los servicios que intentamos ofertar desde la Jaume I, la búsqueda de patrocinadores, la búsqueda de empresas privadas que colaboren en la investigación cada vez es más importante, porque por desgracia los recursos públicos son limitados y hemos pasado y estamos todavía en unos momentos en los que la financiación pública para I más D más I ha caído notablemente. Entonces, bueno, esa I de ingresos solo es posible si el investigador sale y cuenta a la ciudadanía lo que está haciendo, explica en qué se invierte su dinero público y si el investigador sale y busca empresas que patrocinen y apoyen su investigación. Pero además hay una P de prestigio, y el prestigio es importante, entendemos nosotros, para el investigador no solo para la captación de recursos, es decir, cuando una empresa busca patrocinar a alguien siempre busca a alguien mediático, a alguien conocido, a alguien público, sino también incluso para el investigador a la hora de establecer sus relaciones de investigación. Al final, cuando uno busca trabajar en red, siempre buscamos al mejor de nuestro ámbito, no buscamos al desconocido, no buscamos a aquel que está perdido en una torre de marfil, sino buscamos a aquel que tiene notoriedad y a quien conocemos. Por tanto, es importante que ese prestigio lo trabajemos desde el ámbito de la divulgación. Bueno, y cuando hablamos de ese prestigio, y así lo entendemos desde la universidad, hablamos que es muy importante la sinergia entre grupos de investigación y la universidad, es decir, el prestigio de un grupo de investigación muchas veces está vinculado a su centro de origen, a las grandes universidades de referencia que parecen como grandes espacios de investigación, y esto es un poco en lo que estamos intentando trabajar, que la IAUME I se posicione y se entienda como una universidad, que somos dentro del conjunto del sistema universitario español, una universidad de tamaño medio, pero una universidad que quiere excelir o destacar, de excelencia, quiere destacar en el ámbito de la investigación. Esta es una apuesta del equipo rectoral actual, pero también es una apuesta de los equipos rectorales anteriores, el hacer de esta universidad una universidad que apueste por la investigación. Por tanto, para nosotros es importante que haya grupos de investigación destacados, porque si hay grupos de investigación destacados eso prestigia a la universidad, y al mismo tiempo, si la universidad tiene un prestigio, pues el grupo de investigación que está en esa universidad se beneficia del mismo. Bueno, lo ha comentado antes César y lo ha comentado antes también el vicerrector, la rendición de cuentas, es decir, explicarle a la ciudadanía en qué se invierte en su dinero, es un tema cada vez más importante, es un tema cada vez más importante en una exigencia pública de saber dónde va cada euro y a qué se destina cada euro. Por tanto, la financiación pública de la investigación tiene que rendir cuentas de a qué se destina esa inversión. Por otra parte, y este es un tema que también ayer comentaba con César, entendemos que dentro de lo que es la evaluación de la actividad investigadora va a tener cada vez más importancia o mayor peso el tema de la divulgación y el tema de la difusión, es decir, ahora, por desgracia, la carrera investigadora, la carrera académica del personal, pues funciona a través de evaluaciones que tienen en cuenta los tramos de investigación en temas de publicaciones y lo que sería más la comunicación interpares, es decir, la comunicación dentro de la comunidad científica y no tanto la comunicación a la sociedad. Pero es cierto que cada vez más las organizaciones estatales y las organizaciones públicas están empezando a tomar conciencia de la importancia de la divulgación y más pronto o más tarde se van a acabar incorporando estos elementos como parte de los incentivos, es decir, que a la hora de evaluar la trayectoria investigadora, no solo se va a tener en cuenta los papers que publica un investigador, sino también su actividad divulgadora, por tanto, yo creo que esto también es importante que lo exploremos. Y luego un tema también importante desde nuestro punto de vista como universidad vinculada a la divulgación es el tema de la captación de estudiantes, la captación del talento. Cuando hablo de captación de estudiantes no hablo solo de captar un número determinado, sino de captar estudiantes de calidad, estudiantes con buenos expedientes, estudiantes con buenas notas de acceso que quieran integrarse en una universidad y en unos estudios porque hay investigación detrás y porque hay generación de conocimiento. Por tanto, dentro de esta visión de la divulgación de la ciencia para nosotros este también es un elemento importante. Bueno, de alguna manera, Manuel Calvo Hernando, que es uno de los periodistas científicos españoles de mayor prestigio y de mayor tradición, nos alertaba ya hace unos cuantos años de la importancia de la divulgación científica y del diálogo entre ciencia y sociedad desde el punto de vista de la percepción democrática. Es decir, los ciudadanos, si vivimos en una sociedad democrática, tienen derecho a estar informados para poder decidir con conciencia, es decir, con conocimiento suficiente de causa, hacia dónde debe ir la ciencia, hacia dónde deben ir los esfuerzos públicos de investigación. Y ahora ya no estamos hablando solo de rendir cuentas, es decir, de en qué se gasta el dinero, sino de explicar esas cuentas, sino de decir, quiero que el dinero se destine a esto y no a aquello, quiero que mi dinero se destine a investigación nuclear o se destine a investigación en células madre o se investigue en determinadas cuestiones y para ello la ciudadanía fundamentalmente tiene que estar informada, tiene que tener un conocimiento, porque de aquello que no conocemos evidentemente no podemos opinar. Bueno, y esto va un poco en la línea de lo que dijo Carl Sagan, que es quizás uno de los grandes divulgadores científicos del siglo pasado, del siglo XX, con su famosa serie Cosmos. Somos la primera especie que tiene la evolución en sus manos y que tenemos un gran poder para progresar como especie o para borrarnos de la faz de la tierra. Y por tanto, que tomemos un camino u otro va a depender de nosotros y va a depender en gran parte de que nuestras sociedades estén informadas y sean capaces de tomar decisiones con juicio de valor fundamentado. Bueno, y todo ello ocurre en un contexto, el del siglo XXI, que es un contexto muy complejo. Vivimos en una sociedad en la que el conocimiento de un universitario en el siglo XXI, en comparación con lo que es el conocimiento de cualquier ciudadano a lo largo de la historia, es abrumador. Es decir, vivimos en lo que se llama ya la sociedad del conocimiento, una sociedad del conocimiento que de alguna manera lo que nos muestra es que el avance que hemos vivido en la creación del conocimiento en los últimos años ha sido espectacular. Y cada vez el conocimiento crece más a una velocidad mayor y es muy complejo gestionar ese conocimiento, es muy complejo transmitirlo al conjunto de la ciudadanía, incluso es muy complejo gestionarlo por los propios investigadores que tienen que estar al tanto de los avances en su disciplina. Esto obliga a la especialización y obliga a que cada vez los científicos estén más especializados, los grupos de investigación estén más especializados y dentro de un área de conocimiento pues trabajen disciplinas muy, muy concretas. Yo decía, Leonardo ya no es posible, un hombre que sea capaz de trabajar la disciplina de la medicina, de la ingeniería, de todas las técnicas como ocurrió en el Renacimiento, no es posible porque es tan grande y tan vasto el conocimiento que incluso en un ámbito concreto tenemos que especializarnos mucho para poder seguir avanzando. Eso hace muy complejo luego el diálogo del investigador con la sociedad porque el especialista es especialista en una materia muy, muy, muy concreta y trasladar esa concreción tan minúscula, tan pequeña al conjunto de la ciudadanía es complicado. Por ello es importante la mediación, la mediación significa que entre el científico y la sociedad tienen que mediar, tienen que actuar como medios, pues una serie de elementos en cadena. Nosotros en comunicación solemos decir que cuanto más compleja es una comunicación, más mediadores necesita. Y el tema de la comunicación de la ciencia es un ejemplo de complejidad especial de la comunicación. ¿Por qué? Porque es una comunicación muy, muy especializada, muy, muy concreta. Y cuando hablamos de mediadores nos estamos refiriendo a personas que de alguna manera decodifican o interpretan o transforman el lenguaje del científico al del investigador. Y esos mediadores, pues fundamentalmente son los medios de comunicación, pero antes de los medios de comunicación son los gabinetes de comunicación y entre unos y otros, pues a veces hay organismos como el SIN, el Servicio de Información Científica del FECID, del que hablaba César antes, que ponen en relación a los gabinetes con los periodistas. Y al final lo que ocurre es que cuanto más compleja es la materia, más engranajes tiene que tener la cadena. Porque para hacer llegar al conjunto de la ciudadanía un avance en una determinada ciencia, es necesario que el científico sea capaz de decodificarlo a un lenguaje asequible al conjunto de la ciudadanía. Y eso, hacerlo directamente es muy complicado. Incluso para los gabinetes de comunicación a veces nos resulta muy complicado hacerlo llegar a los medios. Y como antes decía César, pues que una noticia nuestra la recoja el SIN, nos permite llegar al país o al mundo o al periódico de referencia o a la televisión de referencia, que en ocasiones no podemos llegar cuando somos una pequeña universidad de provincias, porque al final aunque seamos una universidad de tamaño medio y situada dentro de lo que es el Sistema Universitario Nacional, de la mitad para arriba de la tabla, seguimos siendo una universidad de provincias y una universidad joven, con muchas dificultades para llegar a los grandes medios de comunicación. Pues bien, tener un paso de mediación, como es SINC, o como son otras agencias de noticias, tipo Alfa Galileo o otras agencias especializadas en ciencia, nos permite situar un elemento más de engranaje en esa cadena de mediación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces el científico que sale de su torre de marfil piensa, bueno, pues yo salgo bajo de mi torre de marfil y me pongo a explicar directamente mi ciencia a la sociedad y a explicar lo que hago. Ahí vamos a encontrar un problema porque probablemente ese científico no lo acabará escuchando nadie, ese científico necesita de mediadores. Incluso los propios mediadores como nosotros necesitamos en ocasiones de mediadores como SINC o como otras agencias para llegar a otros puntos de la cadena. Y eso es importante que tengamos esta visión de la importancia de la mediación entre científico y sociedad. Y dentro de ese papel de los gabinetes de comunicación o de los servicios de comunicación o de las UCCs como mediadores entre el científico y la sociedad, que entendemos nosotros que es el papel de una UCC como la nuestra. Y también aquí empiezo a avanzar un poco los servicios que os comentaba que ponemos a disposición de la universidad. Nosotros consideramos que la universidad tiene que tener un papel activo de misión. Es decir, no podemos esperar a que vengan los medios a preguntarnos qué hace la universidad, en qué investiga. sino que tenemos que nosotros asumir el protagonismo y comunicarle a la sociedad lo que hacemos. Para eso es importante que bajemos de esa torre de marfil y empecemos a explicar, a rendir cuentas. Pero para ello, en ocasiones es complicado, como decía, llegar a los grandes medios de comunicación y tenemos que buscar canales alternativos. Uno de los canales que estamos explorando y creo que con cierto impacto son los medios propios de comunicación. Es decir, hoy en día, afortunadamente, la tecnología ha democratizado mucho la comunicación y no dependemos en exclusiva de los grandes medios de comunicación de masas para llegar a la ciudadanía y disponemos de canales propios, sean redes sociales, sean blogs, sean páginas en Internet que pueden permitirnos llegar directamente al público. Por tanto, este es un tema a trabajar. Y la tercera línea que intentamos desarrollar es el tema de la asesoría en nuevas fórmulas de comunicación. Es decir, asesorar y formar, como decía antes César, a los científicos o a los investigadores en cómo comunicar, en cómo trasladar su mensaje a la ciudadanía. Bueno, y luego, evidentemente, el periodista, que digamos, de alguna manera es el otro punto de ese engranaje, tiene siempre también una capacidad de búsqueda y de apelar a la universidad y preguntar, bueno, ¿qué estáis haciendo? Y en ese sentido, evidentemente, tenemos también una función como fuente o como recurso informativo de cara a los medios de comunicación. Bueno, en este sentido, nosotros consideramos que la comunicación pública tiene que llevarse desde una perspectiva de lo que denominamos la teoría de la lluvia fina. La teoría de la lluvia fina viene a decir que si queremos mantener un campo húmedo, no es el mejor sistema coger una manguera e inundarlo y ya no volverlo a regar, porque probablemente esa inundación al cabo de dos o tres días se habrá evaporado y el campo volverá a estar seco, sino que lo que tenemos que hacer es mantener constantemente, poco a poco, goteando una cierta dosis de humedad en el campo. Con esa filosofía es con la que nosotros intentamos trabajar la comunicación pública de la ciencia, es decir, no centrarla solo en un gran descubrimiento o en un gran avance o en un gran elemento que hace un grupo de investigación, sino mantener una constante comunicación de todo aquello que hace la universidad en ciencia. No hay que esperar a un gran evento para hacer comunicación, sino todo aquello que vamos avanzando, todo aquello que forma parte de nuestro quehacer científico es susceptible de ser comunicado. Es susceptible de ser comunicado primero porque responde a una rendición de cuentas pública, segundo porque explica a la ciudadanía nuestro trabajo y tercero porque va a permitir que de alguna manera mantengamos una constante información del trabajo del investigador. Por tanto, es importante que tengamos la percepción de que hay que buscar dentro de nuestra actividad científica información relevante a lo largo del año. Yo esto siempre intento, cuando lo explico, pedirle al investigador que dentro de su rutina productiva incorpore la rutina informativa. Es decir, todos como investigadores pues al final tenéis un calendario anual en el que tenéis la cita anual de la Asamblea Nacional o Internacional de vuestro ámbito, el Congreso Nacional de vuestro ámbito, la cita de la convocatoria del Ministerio de la Generalitat de ayudas a la investigación a la que se concurre o del plan propio de investigación de la universidad con convocatorias de ayudas o el paper que se ha de publicar en tal o cual revista que tiene un deadline, una fecha de publicación determinada y todos al final trabajamos con unos calendarios. Pues yo lo que le pido al investigador es en ese calendario anual en el que tienes tu cita anual de congreso, en el que tienes tu fecha para publicar un paper en el que incorpora también la comunicación y piensa cuando vas a comunicar qué. Si vas a publicar un paper y ese paper tiene capacidad de hacer una difusión pública de la ciencia, pues llama al servicio de comunicación, cuéntanoslo y nosotros te ayudaremos a contarlo. Si vas a ir a un congreso, si vas a ir a una feria científica, si vas a hacer cualquier actividad, incorpora la rutina informativa dentro de tu actividad, dentro de esa teoría de la lluvia final. No esperemos hacer un gran avance, no esperemos a... No, todo aquello que hagamos es susceptible de ser comunicado. ¿De acuerdo? En este sentido, también es importante tener una cierta curiosidad mediática. Conocer la agenda de actualidad y aprovecharla. De alguna manera, los medios y los periodistas, yo soy periodista, tengo ese pequeño defecto, tenemos la tendencia a vivir mucho de la agenda mediática. La agenda mediática es los temas que están de moda en un momento determinado, son los que emergen con mayor facilidad a la esfera del debate público. Ahora mismo, todo el tema de ciberterrorismo, todo el tema de seguridad, está de moda. Si son temas en los que nosotros estamos trabajando, es el momento de subirnos a la ola. Cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, los temas de medioambientales o los temas de seguridad, eran los que estaban en el momento o cuando ocurrió, recordaréis, los movimientos sísmicos en aquel islote de Canarias con todo el tema. Bueno, pues había, en un momento determinado, determinada investigación científica que a veces es muy árida porque el tema de los movimientos geosísmicos pues es bastante denso, pues están de actualidad, pues aprovechemos esa actualidad y subámonos a la ola. Intentemos, aunque tengamos la constancia del deportista de tener que entrenar todos los días y de tener que salir a la palestra a comunicar todo aquello que tenemos que decir y, por tanto, tener la filosofía de la lluvia fina y de comunicar constantemente, al mismo tiempo tenemos que aprovechar cuando hay una ola buena, subirnos a la ola y aprovechar el tirón mediático para decir, bueno, pues ahora que se está hablando de ciberterrorismo, yo recuerdo que hace dos años publiqué una ponencia sobre derecho penal, comparativa de los derechos penales en España y Alemania, bueno, cualquier trabajo que a lo mejor podamos aprovechar para coger esa ola de la actualidad informativa. Y todo esto, si somos capaces de trabajarlo, si somos capaces de trabajar la constancia, si somos capaces de trabajar la rutina informativa como parte de nuestro trabajo científico, si somos capaces de aprovechar la agenda mediática, al final lo que nos va a permitir es que nos consolidemos como fuente experta, es decir, que cuando un medio de comunicación quiera información relevante sobre una materia, vaya a apelar a ese científico o a ese grupo de investigación como el referente. ¿Por qué? Porque es el que ha estado informándonos permanentemente de cuestiones de derecho penal o de cuestiones de movimientos sísmicos o de cuestiones de tal y cuando os surge la oportunidad de hablar de esos temas, la fuente experta es aquella que ha estado constantemente en la palestra pública informando sobre la cuestión. Y eso es lo que nos va a dar el prestigio que comentábamos en la ecuación mágica. Bueno, como os decía, de alguna manera en ese proceso de comunicación pública de la ciencia los medios de comunicación propios que tenemos las universidades a nuestro alcance últimamente son espacios que estamos intentando aprovechar y estamos intentando aprovechar porque la frontera entre la comunicación interna y la comunicación externa entre lo que es la comunicación dentro de la comunidad universitaria y lo que es la comunicación a la sociedad la frontera es cada vez un diafragma con unas fronteras muy livianas y cada vez es más difícil distinguir qué es comunicación interna en la comunidad universitaria que es comunicación a la sociedad ¿por qué? Porque en una sociedad como la nuestra en la Jaume I en la que tenemos una comunidad de unos 20.000 miembros entre antiguos alumnos miembros de la sociedad de antiguos alumnos alumnos y profesores pues 20.000 personas a las que somos capaces de comunicar nuestra actividad dentro de un conjunto de una ciudad de 180.000 habitantes o una provincia de unos 400.000 habitantes que a su vez esas 20.000 personas tienen vínculos familiares y de amistad y que por tanto pueden actuar como elementos de difusión pues la frontera en qué es comunicación interna y qué es comunicación externa es muy difusa ¿por qué? porque apelándose público interno pues muchas veces somos capaces de llegar a un público externo que en ocasiones a través de los medios convencionales no podemos entonces pues bueno ahora os explicaré un poco los medios de comunicación propios que tenemos tanto para dirigirnos a la comunidad universitaria que es una población dentro de lo que es el conjunto de nuestra sociedad importante como para dirigirnos al conjunto de la ciudadanía luego evidentemente trabajamos el tema de los medios de comunicación de masas porque aunque yo siempre digo que la tecnología ha democratizado la comunicación y que de alguna manera no tenemos esa dependencia en exclusiva de los medios de comunicación de masas no podemos olvidar que los medios de comunicación de masas siguen siendo el rey del paradigma comunicativo y que por mucho que hablemos de la importancia de las redes sociales y por mucho que digamos que Twitter y Facebook van a acabar con los medios realmente cuando un fenómeno cobra dimensión global es cuando sale en la televisión y cuando sale en los grandes medios de comunicación y el ejemplo lo tenemos muy concreto con lo que fue la primavera árabe que recordaréis fue todo un movimiento revolucionario que surgió en redes sociales que no explosionó hasta que la CNN no cogió los Twitters evidentemente fue un fenómeno que nació en Twitter que se generó a través de las redes sociales la ciudadanía se organizó pero no explosionó hasta que las grandes cadenas de televisión cogieron lo que estaba pasando en las redes sociales y lo explicitaron y esa simbiosis entre las redes sociales y los grandes medios de comunicación sigue existiendo hoy en día y no debemos perder nunca de vista que los medios de comunicación de masas dentro del paradigma comunicativo por mucha importancia que tengan las redes sociales siguen siendo los reyes del paradigma y siguen siendo los que nos permiten una difusión global y mundial pero ello no es óbice para que exploremos nuevas vías como son los medios de comunicación propios como son las redes sociales y como son también medios especializados y esto es un ámbito muy importante dentro de la comunicación científica ¿por qué? porque nos permite segmentar la comunicación nos permite ir directamente a un público muy concreto y esto cuando hablamos de buscar prestigio y cuando hablamos de buscar ingresos es muy importante para el investigador porque estamos ya no sólo difundiendo nuestra actividad al conjunto de la ciudadanía sino difundiendo nuestra actividad a un sector de la ciudadanía que tiene capacidad de decisión dentro de nuestro ámbito de investigación por ejemplo en el tema que hablaba antes la compañera de la investigación biomédica bueno pues el boletín del colegio oficial de médicos de Castellón es un medio de comunicación especializado es un medio de comunicación que no entra dentro de lo que son los circuitos de los grandes medios de comunicación de masas no entra dentro de los grandes circuitos de redes sociales ni de nuevas tecnologías pero es un boletín que reciben todos los colegiados del colegio oficial de médicos de Castellón por tanto es un público segmentado especializado al cual si somos capaces de hacerle llegar nuestra información va a llegar directamente al corazón de las personas a las que queremos impactar bueno y luego evidentemente además de los medios de comunicación propios además de los medios de comunicación de masas además de los medios de comunicación especializados pues tenemos soportes alternativos y por eso antes le preguntaba a César por esas buenas prácticas porque siempre hay que buscar cómo llevar al científico a la sociedad porque la sociedad muchas veces por desgracia no viene a los campus pues bueno tenemos las exposiciones tenemos la semana de la ciencia tenemos internet y tenemos nuevas fórmulas el documental fue el gran soporte de divulgación en el siglo XX probablemente en el siglo XXI sea el videojuego y todo lo que tiene que ver con la gamificación con la ludificación con la experiencia lúdica de la ciencia donde vamos a encontrar un espacio de divulgación y de acceso a la sociedad bueno antes os comentaba la dificultad que supone hacer divulgación de la ciencia en un contexto en el que el conocimiento se ha extendido tanto y se ha especializado tanto y de alguna manera estos versos de Elliot que se pronunciaron a principios del siglo XX en 1900 para mí ejemplifican claramente la situación en la que nos encontramos nos encontramos en una situación en la que tenemos sobreabundancia de información en un clic podemos acceder a millones trillones de datos pero tenemos escaso conocimiento y muy poca sabiduría de alguna manera estos son los tres escalones en los que se mueve la ciencia la información los datos que hoy en día abundan el conocimiento es decir la capacidad de procesar esos datos y de alguna manera sacarles valor y provecho y la sabiduría que sería un estadio superior que tendría incluso esa dote casi mágica de la intuición que tienen muchas veces las personas que en nuestras disciplinas tienen ese último umbral y que muchas veces con una simple frase son capaces de encontrar el avance de la ciencia ese espacio de la sabiduría pues bueno este es el espacio en el que nos movemos en este momento entonces bueno de alguna manera la información es la materia prima que tenemos que integrar en la gestión de la comunicación pública de la ciencia el conocimiento debe ser conservado y revisado por el pensamiento y el pensamiento es más que nunca el capital más precioso para el individuo de la sociedad esto de nuevo es una cita de Manuel Calvo Hernando de este periodista científico que os comentaba antes y que de alguna manera muestra la importancia de poner en valor ese último estadio de la ciencia que es la de la filosofía el pensamiento la sabiduría el umbral último de la ciencia bueno en ese sentido claro desde el ámbito desde el ámbito de la ciencia de la comunicación que es mi disciplina académica nos preguntan ¿qué papel tiene que jugar el periodismo científico? pues muchas veces no sabemos si hacemos un papel más pedagógico o formativo que informativo porque en esa función de trasladar todo ese conocimiento y toda esa información transformada en conocimiento a la sociedad para que sea capaz no sólo de tener los datos sino de interpretarlos estamos yendo en ocasiones más allá de lo que es la actividad informativa que es trasladar información o trasladar datos y estamos de alguna manera intentando apelar a la formación a la educación y bueno yo creo que hay un mix de alguna manera en la comunicación pública de la ciencia entre información y formación y bueno dentro de eso también de alguna manera hay que intentar desmitificar la ciencia en el sentido de intentar ponerla en cuestión al final el paradigma científico ha avanzado siempre en la medida en que ha sido cuestionado y yo creo que quizás lo que de alguna manera define más a un universitario o a un investigador es esa capacidad de interrogarse y de poner en cuestión las cosas pues de alguna manera la ciencia hay que ponerla en cuestión y si analizamos la historia de la ciencia de alguna manera ha sido cuestionada y ha cambiado los paradigmas más que las religiones que han sido mucho más estables en el tiempo no quiero decir yo evidentemente que tengan más razón la religión lo que quiero decir es que la ciencia no la tenemos que dar siempre por la gran verdad sino que en ocasiones el papel de la divulgación de la ciencia es también cuestionar la propia ciencia ¿para qué? para que la propia ciencia avance y evolucione bueno y un tema importante para mí también es que cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de divulgación de la ciencia hablamos de divulgación de la ciencia en sentido amplio y cuando hablamos de ciencia hablamos de todo tipo de ciencias de ciencias humanas de ciencias sociales de ciencias jurídicas de ciencias económicas de ciencias técnicas de ciencias de la salud evidentemente pero no hablamos sólo de la ciencia científico-técnica o de la ciencia experimental más dura hablamos de todo tipo de ciencias y esa es la ciencia que desde la universidad intentamos trabajar no sólo el ámbito científico en nuestro caso de la escuela dentro de lo que son o de la facultad de salud me parece que son los grandes ámbitos científicos hay ciencia también en humanas y sociales y hay ciencia también en jurídicas y económicas todo es ciencia para nosotros y tenemos que trabajarla desde esa misma perspectiva bueno de alguna manera en esa visión de la ciencia desde un sentido amplio y en esa visión de la ciencia desde un cuestionamiento permanente del ser humano de su realidad creo que la divulgación de la ciencia tiene que participar también a la ciudadanía de un cuestionamiento y participar también a la ciudadanía de que la ciudadanía se haga preguntas y que de alguna manera pues seamos capaces de avanzar en el conocimiento de la verdad como nos plantea Edgar Morin bueno y para acabar dentro de este contexto de cuál es ahora mismo cómo se desarrolla ese diálogo entre ciencia y sociedad entre científico y ciudadanía quería compartir con vosotros lo último en lo que estamos trabajando desde la unidad de cultura científica y de la innovación que es el tema de la RRI que es un espacio que yo creo que va a ser el de mayor desarrollo en los próximos años dentro de lo que es el ámbito de la comunicación pública de la ciencia la RRI hace referencia a la innovación e investigación responsable hace referencia a esa rendición de cuentas del investigador y este concepto de la RRI surge en la Unión Europea en el año 2001 con el primer programa marco que incorpora el plan de acción ciencia y sociedad pero es que el actual programa Horizonte 2020 que es el último programa de ayudas a la investigación arbitrado por la Unión Europea incorpora la RRI como una acción transversal a todo proyecto de investigación es decir el investigador tiene que asumir que forma parte de su actividad dar cuenta y ser responsable de su investigación no basta que el avance sea bueno no basta que avancemos en el conocimiento de la ciencia hay que preguntarnos qué impacto tiene esa investigación qué consecuencias tiene y sobre todo y lo más importante si esa investigación responde a una necesidad social porque a lo mejor estamos haciendo un avance del conocimiento que no es el que la sociedad nos demanda en estos momentos entonces nosotros ahora mismo dentro de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación estamos trabajando en este ámbito de la RRI porque consideramos que es un ámbito que va a tener mucho desarrollo en el futuro mi compañera Rosana Sanagujas espero que lea en mes de enero una tesis sobre esta cuestión sobre la comunicación y la RRI la investigación e innovación responsable y bueno de alguna manera el concepto de RRI hace referencia a ese diálogo entre la sociedad y el investigador para conocer las expectativas de la sociedad para conocer un poco qué espera la sociedad del investigador y también para que el investigador dé cuenta a la sociedad de su trabajo por tanto el elemento que alimenta la RRI es la comunicación porque la comunicación es de alguna manera el elemento que va a dar grasa al funcionamiento de esa responsabilidad bueno de alguna manera dentro de del concepto de RRI del concepto de investigación e innovación responsable tendríamos tres partes en los que la comunicación es capital por un lado es fundamental que el investigador o el grupo de investigación o la organización investigadora ya sea una empresa ya sea una empresa que es una empresa ciudadana desde ese concepto de responsabilidad o una universidad o un grupo de investigación lo primero es que ese grupo pregunte a sus grupos de interés conozca de sus grupos de interés qué esperan de ellos requiera qué espera la sociedad en el ámbito en el que yo estoy trabajando cuáles son las expectativas que se genera la sociedad la sociedad que me financia la sociedad que compra mis productos si soy una empresa la sociedad que me permite desarrollar mi actividad en definitiva por lo tanto hay un primer espacio de la comunicación vinculada al conocimiento de las aspiraciones de los grupos de interés pero en ese diálogo entre científico y sociedad muchas veces las aspiraciones de la sociedad no son asumibles no hay presupuesto no hay dinero no hay capacidad técnica para cumplir determinadas expectativas o el requisito de la ciencia avanzar antes en otros pasos intermedios para llegar a donde quiere llegar la sociedad por tanto hay que negociar con la sociedad esos requerimientos porque la sociedad a lo mejor nos está pidiendo determinados avances en nuestra investigación que nosotros no podemos dar en este momento por tanto habrá que dialogar entre científico y sociedad para decirle bueno esto es lo que nos pide la sociedad pero esto es lo que el grupo de investigación en este momento puede ofrecer y por tanto habrá que llegar a un consenso esto es también un elemento importante que nos pide la RRI y que nos pide Europa dentro de este proceso transversal de la RRI en las convocatorias de Horizonte 2020 por tanto en ese consenso finalmente la organización sea una empresa sea un grupo de investigación sea una universidad al final ha de asumir unos compromisos a decir bueno esto es lo que me pide la sociedad esto es lo que soy capaz de dar y al final de un diálogo entre expectativas y capacidades yo adquiero un compromiso para que mi investigación vaya en esta línea y de estos resultados y esto es lo que yo me comprometo como grupo de investigación a realizar de cara a la sociedad y por último la comunicación tiene que dar cuenta del grado de cumplimiento de esos compromisos es decir al cabo de un año de dos años del tiempo que establezca el proyecto de investigación yo tengo que decirle a esto me había comprometido y esto es lo que he alcanzado esto es lo que me pedíais esto es lo que yo podía hacer a esto al finalmente me he comprometido porque es el consenso al que hemos llegado entre la capacidad y la expectativa y finalmente este es el resultado que ha sido satisfactorio o no o en parte por las dificultades por las problemáticas porque como bien sabéis siempre uno se marca un objetivo y el resultado no siempre es el que uno se ha marcado pero al menos tenemos que explicar a la sociedad por qué no hemos llegado a ese objetivo o por qué dificultades o problemas hemos tenido durante el tránsito hacia el mismo por tanto el nexo de unión entre las expectativas de los grupos de interés y de alguna manera todo el elemento de responsabilidad que tiene el investigador es la comunicación y en esa comunicación es importante establecer mecanismos de participación y diálogo es decir entender que la comunicación es comunicación y no meramente información es decir hemos vivido en un modelo en el que también el científico daba cuenta informaba pero no apelaba al diálogo y apelar al diálogo es establecer una escucha es escuchar a los grupos de interés es escuchar a la industria es escuchar a la ciudadanía es escuchar a la administración es escuchar a todos los grupos de interés del investigador para saber qué esperan de nosotros y por tanto el canal de escucha es en ocasiones tanto o más importante que el canal de información y el canal de escucha implica no sólo escuchar sino implica lo que en términos anglosajones se conoce como el role taking el ponerse en el lugar del otro es decir el adoptar la visión desde el investigador la visión del ciudadano la visión de la administración la visión de la empresa la visión de la industria ¿para qué? para poder establecer un diálogo en términos equitativos y de igualdad bueno todo esto de alguna manera lo hemos trabajado nosotros desde la perspectiva de la ética en esta universidad tenemos un catedrático que es Domingo García Marzá de ética empresarial que ha trabajado toda esta cuestión desde el punto de vista de la RSC de la responsabilidad social corporativa en el ámbito de la empresa de la empresa ciudadana nosotros lo que hemos hecho es adoptar esa visión de la RSC que lleva ya bastante tiempo trabajándose desde la escuela de Valencia de la cortina de filosofía empresarial de la ética empresarial trasladarla al ámbito de la investigación ¿por qué? porque hemos visto que el modelo de la RSC es un modelo ya de alguna manera asumido por parte de determinadas empresas es un modelo que con sus defectos y sus virtudes está empezando a dar resultados y es un modelo que ha establecido las bases para un cierto diálogo entre la empresa y la sociedad pues nosotros lo que hemos intentado es trasladar ese modelo de diálogo empresa-sociedad al grupo de investigación sociedad a la organización investigadora sociedad ¿de acuerdo? con eso tenéis ahí la cita que nos salió muy bien del diálogo a la confianza de Domingo García bueno entonces de alguna manera lo que tendríamos es un círculo en este caso un círculo de mejora continua dentro de la RRI en el que la comunicación actuaría un poco como grasa o como gasolina de un motor que nos gustaría que estuviera en permanente movimiento y un motor que de alguna manera arrancaría con un conocimiento de las expectativas de los grupos de interés es decir yo como investigador tengo que saber qué espera de mí la industria a la que yo luego he de hacer una transferencia de resultados yo como investigador tengo que saber qué espera de mí la sociedad que financia mi investigación con sus impuestos tengo que saber qué espera de mí la administración que es la que en estos momentos está haciendo el reparto de esas ayudas o qué espera de mí mi propia universidad o qué esperan de mí los diferentes públicos y grupos de interés que tenga la organización por tanto ese es el arranque del proceso conocer las expectativas a partir de ese conocimiento de las expectativas tiene que haber como decía antes un proceso de negociación y diálogo un proceso en el que de alguna manera pactemos porque las expectativas pueden ser muy altas y no se pueden satisfacer y al final ya sabéis que la satisfacción siempre es igual a expectativas menos resultados y las expectativas son muy altas por mucho que los resultados lo sean nunca vamos a poder obtener un resultado adecuado por tanto tendremos que llegar a unos compromisos unos compromisos que en ocasiones pueden ser compromisos por ámbitos y por públicos es decir yo como grupo de investigación me comprometo con la ciudadanía a esto con la industria a esto y con la administración a esto ¿por qué? porque mi compromiso con la ciudadanía es a lo mejor hacer difusión de la ciencia hacer divulgación expandir el conocimiento mi compromiso con la industria es avanzar en aplicaciones prácticas y mi compromiso con la administración es generar nuevos doctores o generar nueva mano de obra altamente cualificada bueno podemos establecer diferentes compromisos por ámbitos y por públicos pero y aquí es donde interviene el componente ético esos compromisos se han de hacer públicos Domingo García Marzá porque llevamos muchos años trabajando juntos y además hay un nexo de amistad después de tanto tiempo Domingo siempre dice un principio kantiano que dice todo aquello que no puede ser no se puede publicitar no es moralmente aceptable cuando algo se puede publicitar es porque es moralmente aceptable y este es el principio de publicidad de Kant bueno pues este principio de publicidad de Kant es el que inspira ese concepto ético de la responsabilidad del investigador ese principio de decir a lo que yo me he prometido con los diferentes públicos lo hago público porque en el momento en el que lo hago público lo asumo como parte de mi responsabilidad como parte de mi acción de investigación y esto es a lo que yo me comprometo por tanto después de ese proceso de negociación y diálogo esos compromisos han de hacerse públicos es decir se han de publicar para que tengan conocimiento el conjunto de los públicos a que yo me he comprometido con la administración a esto con la industria a esto con la sociedad y al cabo de un tiempo esos compromisos públicos se han de medir y evaluar para conocer si realmente a lo que me he comprometido he llegado y esa medición de resultados se ha de hacer pública de nuevo es decir bueno yo me había comprometido públicamente a esto he alcanzado esto y la diferencia está justificada por estas cosas o no está justificada y es ahí donde el principio cantiano de publicidad convierte la ética filosófica en una ética práctica que es de alguna manera en lo que viene trabajando la escuela de Valencia de Adela Cortina y de Domingo García Marzai que bueno nosotros en el ámbito de la comunicación hemos intentado trasladar a la comunicación pública de la ciencia bueno todo esto claro desde el punto de vista de plantearlo en un powerpoint en una transparencia es muy interesante pero luego a la hora de llevarlo a la práctica es muy complejo y es muy complejo porque tenemos un diálogo muy complejo entre la organización ya sea un grupo de investigación ya sea una universidad y los grupos de interés ¿por qué? pues porque esos grupos de interés forman parte de una audiencia amplia y dispersa es decir claro cuando yo hablo y digo quiero saber qué espera de mí la ciudadanía pues la ciudadanía es un complejo de individuos que responde a naturalezas muy diversas sociodemográficas culturales etcétera y a los cuales muchas veces es muy difícil apelar para conocer qué espera la ciudadanía del científico luego hay grupos de interés con intereses contrapuestos es decir que a lo mejor lo que espera de mí como investigador la industria no es lo que espera de mí como investigador la sociedad o lo que espera de mí como investigador la administración no es lo que espera la industria y la administración es quien me financia pero la industria es a quien finalmente yo he de dar cuenta de mis resultados para que se apliquen por tanto a veces ese diálogo entra en en contradicción o entra en situación de roce y de conflicto luego los grupos de interés pues como decía son dispersos hay dificultades para hacerles llegar ese mensaje del investigador en ocasiones hay una comunicación a demanda es cierto que hay determinados grupos de interés que están organizados ya sea a través de ONGs ya sea a través de otro tipo de asociaciones que apelan al investigador y le dicen bueno yo como Greenpeace o como la ONGX le pregunta a usted en qué está investigando ahora mismo pero en ocasiones no está articulada esa organización por tanto esa comunicación a demanda es diferente y en ocasiones al final los grupos de interés acaban explosionando en fórmulas de comunicación alternativas que es cuando viene la protesta esto desde el punto de vista de la empresa que es donde como decía se ha trabajado más todo este diálogo entre la organización y el grupo de interés desde el punto de vista de la RSC de la responsabilidad social corporativa o empresarial pues es cuando la empresa no ha sido capaz de establecer un diálogo adecuado con sus grupos de interés es cuando acabamos teniendo el conflicto ciudadano que se manifiesta en concentraciones delante de una empresa por los vertidos o en un asalto a la cuenta de Twitter criticando el determinado comportamiento de una empresa etcétera todo eso al final ocurre porque la empresa no ha sido capaz de establecer un diálogo adecuado con sus grupos de interés entonces los grupos de interés tienen que buscar fórmulas alternativas de hacerse oír bueno esto ya lo tenemos visto y estudiado en el ámbito de la empresa que ocurre esto puede llegar a ocurrir en el ámbito de la investigación puede llegar a ocurrir y de hecho ocurre que gente protesta porque se está investigando determinadas cuestiones y protestan porque se están investigando determinadas cuestiones porque a lo mejor no son conscientes cuando han pedido información de qué es realmente lo que se está investigando por tanto ahí tenemos que gestionar ese diálogo de manera eficiente y adecuada ¿de acuerdo? Bueno y para gestionar este diálogo ya voy cerrando un poco la intervención para que luego tengamos tiempo para el diálogo y para vuestras preguntas para gestionar este diálogo entre el grupo de investigación y la sociedad o los diferentes grupos de interés que pueda tener el grupo de investigación la universidad ya me primer cuenta con un servicio de comunicación y publicaciones que es el organigrama que tenéis en la pantalla que querría presentaros sucintamente para que conozcáis un poco los recursos de los que disponéis en esta universidad para comunicar ciencia para divulgar vuestro trabajo y para acceder a esos diferentes grupos de interés somos un servicio de la universidad que dependemos directamente del rectorado esto desde mi punto de vista es muy positivo porque evidencia el papel importante que le da la máxima autoridad de la universidad a la comunicación es decir no hay un vicerrectorado que gestione la comunicación sino que directamente el rector es quien asume esta función y tenemos tres grandes áreas de trabajo un área de comunicación y relaciones informativas que es donde se integra la unidad de comunicación científica y de la innovación esta área de relaciones informativas gestiona todo lo que tiene que ver con las relaciones con los medios es decir la capacidad de hacer llegar vuestro trabajo a los medios de comunicación de masas a través de notas de prensa a través de ruedas de prensa convocatorias públicas etcétera y es la que gestiona también todos los medios de comunicación propios la web de la universidad las redes sociales los diferentes canales de redes sociales el VoxUJI que es el boletín electrónico de difusión y los diferentes boletines electrónicos que generamos como medios de comunicación propio luego tenemos un área de comunicación corporativa y patrocinio que gestiona todo lo que son presencia en ferias y actividades digamos de comunicación más directa y que gestiona también el patrocinio gestiona también la capacidad de buscar fuentes de financiación privada para determinados proyectos tenemos un programa de cátedras de empresa bastante desarrollado en el que buscamos empresas que quieran sumar su imagen y su reputación corporativa a la de la universidad para trabajar en un ámbito concreto en la página web podéis ver todas las cátedras que tenemos que son bastantes y además en una tendencia creciente y luego tenemos un área de comunicación y producción editorial que lleva a cabo todo lo que sería la comunicación más científico técnica más especializada en el ámbito de la publicación editorial revistas electrónicas de carácter académico e investigador y libros y esas tres grandes áreas pues cuentan con unas unidades de apoyo con seis unidades de apoyo una unidad de tecnologías de la información y la comunicación que lleva todo el tema de la web una unidad de producción audiovisual que son mis compañeros que ahora mismo están grabando estas conferencias y las diferentes que podéis ver en el videoblog de ciencia y en la página web y en el repositorio del servidor de vídeo una unidad de diseño lleva a cabo todo lo que es el elemento de diseño gráfico la comunicación gráfica es muy importante y en el ámbito de la comunicación de la ciencia la comunicación gráfica es muy importante para a veces simplificar en una infografía o en un gráfico determinados conceptos que a veces son muy complejos de transmitir la unidad de documentación que da todo apoyo a la gestión de la revista de actualidad revista de prensa etcétera y la unidad de distribución que se encarga de mover físicamente todavía libros merchandising y objetos que en el ámbito digital no todo es ceros y unos pero todavía tenemos bastantes objetos físicos que mover y luego una unidad de apoyo administrativo que se encarga de toda la cuestión burocrática y administrativa bueno en ese sentido yo quería pues explicaros brevemente los medios de comunicación propios que tenéis a vuestro alcance para apelar o llegar a esa comunidad universitaria que os decía es de 20.000 personas pero que a su vez permite expandir a un número muy importante de la ciudadanía de nuestro territorio el trabajo que se lleva a cabo en esta universidad tenemos la página web que es un medio de comunicación de referencia dentro de lo que es la universidad tenemos las listas de correo tenemos un sistema de listas de correo que nos permite con un único correo enviar un mensaje a toda la comunidad universitaria y al mismo tiempo segmentarlo por diversos criterios segmentarlo por áreas de especialidad titulación facultad máster grado etcétera tenemos yo creo que ahora mismo de memoria no sabría decir pero cerca de 100 listas de correo que permiten desde enviarlo a toda la comunidad o enviarlo solo a los alumnos del máster por la paz o del máster de comunicación que es el que yo coordino con otros compañeros luego tenemos el Voxuji que es un boletín quincenal que llega no solo a la comunidad universitaria sino también a todas aquellas empresas e instituciones con las que la universidad tiene algún convenio o algún tipo de relación tenemos una radio que se escucha por FM en 107.8 pero también por internet Voxuji Radio tenemos un circuito cerrado de pantallas de televisión en el campus en las cafeterías que también reproducen todos los mensajes que damos cuenta en la web tenemos el blog de Ciencia TV que es uno de los proyectos que pusimos en marcha gracias precisamente a la FECIT en el que los investigadores tienen a su disposición pues la capacidad en vídeos cortos dar a conocer su trabajo de investigación y también en una modalidad que tenemos de vocabulario científico hacer una actividad formativa de explicar un concepto vinculado con su actividad bueno Lucía que está llevando más directamente el tema si queréis luego os puede explicar y luego tenemos toda una serie de canales en redes sociales Facebook Twitter Linkedin canal de Youtube etcétera que nos permiten llegar también a un conjunto muy amplio de seguidores al margen de lo que son los medios propios para la actividad propia del grupo que pueda decir yo me gustaría hacer una comunicación o me gustaría hacer una difusión determinada a un medio especializado al que vosotros no llegáis o no conocéis porque no podemos abarcar la totalidad de los medios que existen pues tenemos también la capacidad de poneros a vuestra disposición servicios de fotografía servicios de vídeo servicios de grabación de audio servicios de cesión de espacios web servicios de diseño gráfico bueno me gustaría enviar tal comunicación a la revista tal que lleva pues al colegio oficial de no sé qué y nosotros no tenemos acceso no conocemos vosotros tenéis el acceso pero necesitáis una fotografía o necesitáis un archivo de MP3 o de MP4 para la web de este medio pues os ayudamos y luego evidentemente todo lo que tiene que ver con las relaciones con los medios desde notas de prensa ruedas de prensa entrevistas artículos de opinión este es un tema importante muchas veces pensamos que solo podemos llegar a los medios a través de lo que es la noticia pues bueno los medios tienen espacios de opinión aquí en el ámbito nuestro más próximo tanto Mediterráneo como Levante que son las cabeceras con mayor número de seguidores tienen espacios de opinión que están abiertos a que haya columnas o firmas invitadas de personas del mundo universitario que opinen sobre determinados temas de actualidad vinculados con su actividad y luego evidentemente todo lo que comentábamos de la prensa especializada bueno luego tenemos toda la línea de la editorial universitaria que es como una editorial clásica con toda la cuestión de publicación de libros en papel en CD publicación electrónica revistas electrónicas damos también apoyo a la organización de encuentros científicos a través de lo que son la gestión de lo que denominamos espacios singulares que es la Yocha del Canem que es el edificio histórico que tenemos en el centro de Castellón y el Paraninfo damos apoyo también en temas de merchandising material gráfico difusión etcétera y luego hacemos también otros servicios de soporte gestión documental este es un tema importante porque por ejemplo muchas veces en el tema de la captación de fondos de cara al patrocinador los grupos de investigación nos dicen oye me gustaría tener un dossier de prensa de todo lo que ha salido publicado sobre mi grupo o sobre mi actividad vinculada con la empresa X bueno pues desde el servicio de documentación hacemos ese trabajo que permite luego presentar un dossier al patrocinador y decirle mira todos estos son los impactos que ha tenido la actividad que hemos desarrollado contigo y bueno como os decía todo el tema de captación de patrocinadores vivimos en un contexto socioeconómico complejo hace falta abundar en ello y las empresas pues tienen dificultad pero como decía el tema de las cátedras pese a haberlo emprendido en este momento de crisis ha ido creciendo en número de cátedras porque es una fórmula que aquellas empresas que tienen una cierta dotación económica para para investigar les permite beneficiarse de dos cuestiones muy importantes una es el tema de incentivos fiscales toda la aportación que ellos realizan a las cátedras les desgrava fiscalmente y por tanto tienen un un alivio a esa inversión y por otro lado por todo lo que tiene que ver con la reputación y el prestigio de la marca y cada vez las empresas intentan diferenciarse y de alguna manera vincularse a la universidad es una manera de mejorar su reputación y su prestigio y por tanto aunque el contexto como os decía es complejo y no hay alegría por decirlo de alguna manera en el mundo de la empresa así que es verdad que esta línea de patrocinio pues ha ido creciendo pese a la dificultad económica del momento bueno y yo por mi parte creo que con esto habríamos acabado y os invitaría que bajaréis de esa torre que animaréis a bajar de la torre a vuestros compañeros y bueno ahora pues estoy a vuestra disposición para que preguntéis o me interroguéis sobre todo aquello que consideréis